Una pared de tierra cayó sobre una vivienda la madrugada de este lunes en la colonia Dasumal de Mexicanos en San Salvador Centro, dejando a una persona fallecida, la cual fue identificada como Yesenia Arely Moreno, de 38 años. Protección Civil también reportó el rescate de Raúl Argueta Moreno, de 37 años, quien resultó lesionado y fue trasladado en estado grave al Hospital Rosales. Al cierre de esta nota, amigos y familiares de las víctimas continúan con la remoción de escombros en la vivienda. Con imágenes e información de Carlos Cárdenas, este es un informe para la Prensa Gráfica.